¿Nos sentimos mal por comprometernos en su víspera de Navidad? Oh, bueno, no queremos que se sientan mal. Ignoren al mayordón. La hospitalidad no es lo suyo. Qué raro. También tienen un chef que odia cocinar. Sí, él mismo. Los chicos estaban por abrir sus obsequios de las fiestas. ¿Todos tienen sus obsequios? Bueno, ahora sí. Por ello ya no podemos poner muerdas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!